Estamos a las 6 de la mañana, ahora sí, madrugamos. El día de hoy sí o sí, nos llevamos un ganado, ya sea hembra o macho. Y ahora, para ver si es lechera, este tiene que llegar a la rodilla. Estamos viendo en esta parejita para ver si nos llevamos. Hemos hecho nuestra primera adquisición. Estamos listos para aumentar el ganado de mi mami. Voy a sacar a mi mami a decirle que le compramos algo. ¿Qué es lo que más le gusta? Animales son para mí, como ser mis hijos. Este sí, que está una belleza. Chachay, osito. Sí que está haciendo un frío, de adeveras. Les cuento que ya estamos en la feria de ganado. Intentando por segunda vez, aumentar el ganado de mi mami. Solo que en esta ocasión, creo que voy a estar solito. Porque Nati, el día de hoy, ya tuvo exámenes de universidad. El Juve no contesta. Quedaría dormido, no sé. Estamos a las 6 de la mañana, ahora sí, madrugamos. Para ver si logramos conseguir un ganado medio bonito. Así que chachay, si nada más que decir. Sigan viendo este querido bello. Video. Vamos a ver qué estrategia se nos ocurre. Para poder llevar un buen ganado. El día de hoy sí o sí, nos llevamos un ganado. Ya sea hembra o macho. Como madrugamos, estamos viendo que ahora sí están viniendo full. Hay full negociantes, me imagino que son. Porque ni bien llegan los carros con ganado, ya están subiéndose, subiéndose. A ver, ¿el ganado este juego? Ahí se están llevando el mejor ganado. Así que uno también va a ver si ahí logra ver algo. Oigan, la primera vez que madrugo y veo así. Por lo general he venido de las 8 en adelante. Ahora estamos a las 6 de la mañana. Estoy viendo algunas personas que se suben al cajón. Levantan el rabo, le tocan, le hacen cosquillos de todo. Imagino que ellos son ya bien pros. Ya solo tanteando, ya saben qué tipo de ganado es. Eso sí es ser un nivel pro de negociante o de comprador de ganado sería el término correcto. Y ahora, chuchito, yo solito, yo confiaba en el juve. Ya nada, va a tocar veces que por ahí hay algún conocido. Y creo que esa va a ser nuestra estrategia. Mandar a alguien a que nos dé viendo un buen ganado. Alguien que sepa. Ojalá haya también. Porque si es que voy yo, de ahí me van a decir primero, esto cuesta segundo. Como no soy tanto para comprar así ganado, loco. Ahí tengo que ver a alguien que realmente sepa. Así que bueno, ahora a ver a alguien que nos quiera colita. Y aquí estamos de nuevo, una vez más en la feria, pero más temprano. Y a ver qué podemos encontrar. Y ahora. Ando buscando a mi negociante, pero no asoma. Otra vez aplicando los conocimientos que aprendimos la anterior vez que venimos. Y ahora. Ojo, este de aquí sí está medio raja. ¿Cuántos que dicen? 50. 45. ¿Cuánto pide? Este es para Rony Quincha. Lindo. ¿Cuánto pide? 350. Belleza. Vean. Saniti bueno. Ahí está. 350. No le pido que ni como están amarrados. El dueño para aquí, lo que vale, mi mamá. Claro. Lo que vale. Déjeme seguir buscando. ¿Veis si el llevo? Ya, mi don. Para ver si el lechera este tiene que llegar a la ardilla. Bien el negociante. ¿Cinco le doy para ayudar a los dos? No. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahí ya está. 50. Pero grandes. Vean. 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 Pero se ve bacán los dos cara blanca. Ah, los dos son maltonas. Claro, los dos son vacones. Estamos viendo una vaconita. Acá está una media laja de cara blanca. Estamos negociando a ver si nos... Bueno, están negociando por favor. Siento que hoy día está un poco más vacía la feria. La anterior semana estaba full. Oigan, qué complicado. Obviamente me están ayudando a ver, pero el que toma la decisión soy yo. Chavar. Mientras más pasa el tiempo, ya se están llevando las vacas que nos va a gustar. Creo que debo tomar una decisión. Ya. Estamos viendo en esta parejita para ver si nos llevamos. Este es el. Este es el macho. Cinco en dichos ya. Le, llevo el pan. ¿Cuánto le estoy dando? No, cinco en dichos. ¿Cuánto dice? Ten cinco pibes. Ten cinco pibes. ¿Y siempre? Para que haga... Vaquita. Criando la red. Que se asuste para tu mamá ver. Déjame ver el que está ayudándome a comprar. Venga, venga. ¿Qué dice? Dentitas negras tienes. A ver. ¿Dónde es usted? Este es de Chanchaló. ¿Dónde es eso? Riva, de Barros. De Alto. De Comijim, ¿no se lleva? No, acá no. Bueno, no me dedico, pero bueno. Y vean, cuando hay que perder se pierde. Otra semana vean, no es que me pregunte. Tres toretes. Más de 100 dólares marché a mi. Venga. ¿Qué más está así? Tenga la guía. La guía. La guía. Hicimos gasto en la primera vaquita. Después de buscar más de cuatro horas. ¿No juzgó? Allá. Juzgó de nada. Ahora sí dime tres treinta. Hemos hecho nuestra primera adquisición. Ahora estoy viendo si me alcanza el presupuesto para comprarme un macho. Porque este es de hembrita. Ahí viendo, viendo, creo que sí nos convence. Tiene buenas piernas. Tiene nombre, alhaja. En resumen, tiene cuerpo. Y aparte de eso, viene de unos páramos vecinos. Y sí aguanta el clima. Así que lista para ello triunfar en el páramo. No te pongo nombre porque mi mami te ha de bautizar. Y ahora vamos a ver ahora un macho antes que se acabe. Porque se están llevando así. Ahora sí veo que se están llevando así. Estamos viendo uno. Regresamos. ¡Pum! Se fue. Bueno, ahora sí voy a revender. Treinta y tres. Así es que no crece y hacemos calde seca. Después de una búsqueda de adeberas ya logramos comprar la parejita. Ahora sí estamos listos para aumentar el ganado de mi mami. Este está haciendo ahora sí un calorzazo ya de veras. En la mañana sí un frío. Ahorita sí ya comencé a sentir el calor. Y aparte de eso, estoy mal anochado como siempre todos los miércoles. Con sueño. Pero bueno. Ahora sí no sé qué procede. Por cierto, les presento. Creo que no les había mostrado a la nueva adquisición. Es va a ser el semental. Y este es el que va a aumentar. No hombre, según no le pongo porque eso ha de poner mi mamá. Pero este no me acuerdo cómo se llamaba. Según el dueño, supuestamente se llamaba Osue. Pero vamos a ver cómo le pone a mi mami. Estoy solito, no vino el Juve. Ahora tengo que ir a ver en qué carro llevo a los guaguas. Hasta que encontramos un carrito donde subir la ropa. Ya, sube, sube. Más me está matando el calor antes que el esfuerzo físico. Una vez embarcado los guagritos, ahora sí vamos a desayunar. Desde la madrugada no hemos comido nada. Ya son las 10 de la mañana. De aquí sí nos llenamos de fuerzas para irnos donde mi mami. Y a ver qué dice ella. No le hemos avisado nada, nada. A pesar que no sé si ya vería el video. La verdad, no sé. Pero ahí le vamos a dar de sorpresa sería, entre comillas. Ahí estoy sacando el aire, aparte de eso, con sueño. Vamos otra vez. Hemos llegado a la casa. Estamos esperando que llegue el carro con los guagras nomás. Y para esta vez yo creo que no va a ser sorpresa. Si no, solo le voy a decir, mami, le trajemos algo que le va a servir. O algo que le gusta. Y eso es ganado. Ojalá este sea mi mami. Les llamé al jugo, pero no contestaba. Con esto de que se está yendo la luz, no hay ni señal. Y toca andar conectado con los radios. Hijo, usted ya me escribió. Ya me escribió. Ya me... ¿Cómo sería? Ya me habló. Te escucho, te escucho. Seguiraron, no se pasa. Sí, estamos grabando. Verás, voy a sacar a mi mami a decirle que le compramos algo. Y ojalá usted sea mejor dicho, primero déjame ver. No sé si hay que haber hecho. No, 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 no. No, 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 no. Estoy grabando. No. ¿Qué está pasando? Ah, viste, acá me volaba gente, así hay toda la luz. ¿Qué está haciendo usted? Lavando. Ah, cocinante. Ah. ¿Cómo ya? Ay, bien, está ruchando. Me voy a, viste, ya. Ah, porque ella me di mañana, no contestaba. ¿Qué le iba a decir? Ah, mami, le trajimos comprando algo para usted. ¿Qué trajiste comprando? ¿Dónde estáis? Ojalá hayamos comprado bien, porque es la primera vez que compramos así, mano. Oh, qué horrible. Solo nosotros solitos. Venga, venga, para acá. Era con el juve, pero el juve no vino. Por eso digo, no sé qué pasaría. No sé, pero madrugada ha ido. ¿Madrugada ha ido? Ah. No sé dónde iría. Bueno, donde los otros no vino. Y la cosa era que venga madrugada. O perdería. No sé, pero sí ha ido. Porque yo pensé que ha ido a los guagras de Danayver. No sé. ¿Qué se imagina que es? Puta, no sé qué imaginar. Pues que hay una cosa buena o mala. Ahora. Algo que le gusta a usted. Full, full. Bastantísimo. Puta. Bueno, sí me gusta algo. ¿Qué es lo que más le gusta? Lo que más entretengo va. ¡Animals! ¡Ven! Creo que por eso es el título de este video. Los nuevos hijos de mi mami. Animales son para mí como ser mis hijos. ¡Tanto! Preocupado por ellos es más. ¡Al ganado! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! al ganado le cuento que compramos solitos la idea era comprar con el juve pero no sé perdería, no podría pasar por ahí en el camino no nos traería o sea si, si, si pero no ha hecho hembra para que califique viendo, viendo hacia el ojo de nosotros ojalá no petatea aquí en el frío ojalá sean parameras necesitan poner para la altura no, no, nada de vitaminas ni hierba le damos me he soñado que mi hijo va a traer el ganado a ver si aquí se nosca no quiero comer eso no quiero comer eso eso venga claro, con hambre solo falta que alguien me pregunte ¿cuánto cuesta ese animalito? para decirles bastante si está bonito para ti, tío papá ahora sí, mami siendo sincera sí también vayamos ahí comprados mal o vayan a no ser de tierra fría no, sí está cuando no comen allí digo, sí está pues ve hambriento aunque no petateen estamos bien este se va el jugo carriera chiqui está bueno el jugo aparte de hacer videos taxista taxista este capaz es que es bueno no te juro que es que ya se es después bien como dijo bueno, sí dijo un nombre pero creo que dijo que era mezclado jol 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 ya se me fue el nombre pero sí dijo jol jol bueno, ya eh no me acuerdo pero si dijo que era mezclado no, este se crea ya feliz tomo de tener buen ayer veamos a ver ahora que no llueve no, pero en comparación como está queriendo a comer la otra mismo eso mami nosotros compramos o sea la idea se me ocurrió a mí en vista que se le petatearon unos dos de una quebrada dije bueno, tratemos de recompensar ni tu alguito siquiera ay Dios le pague por esas maltonas ya eran ya vacas ya la una nomás era poquita chiquita de la otra la que era grande algo que no hemos puesto mami los nombres bueno, él sí me dijo el nombre pero ese no sé si usted quiera conservar el nombre ¿qué nombre dijo él? Josué creo que se llamaba así, no Josué eso sí me dijo nada sí, está bueno el nombre eso mismo ha de quedar porque siempre saben yo llamando ya saben nomás acercar y hacen mansitos ya ya conociendo el nombre la otra no sé pues ahora en esta siquiera más que del mes ¿qué mes vamos? ¿qué mes de San Juan? estamos casi finales de septiembre bueno, estamos en septiembre o el día mi un hombre de mujer con mí hasta que se nos ocurrió el nombre para la chiquita vaca para la maltona y ese nombre es mami Micaela eso así que bueno, nos gustó después de casi 20 minutos pensando en nombres así que vamos por Micaela y Josué ay no Micaela y el Josué veamos cómo están dentro de ¿cuántos meses ya se hacen grandotes? cinco será? ya en buena hierbita teñiendo vaya en cinco ya hasta ya más cinco meses dentro de cinco meses vamos a volver a hacer un video mostrando cómo están la Micaela y el Josué ya grandecitos tucos cómo será el cambio bueno, para ahí hay tocas una comparación fotos antes versus después ahora sí viene la cuestión monetaria de que muchos de ustedes se nos están preguntando en cuánto compré y por qué tan caro a ver la Micaela compramos en 29 o 2.90 al Josué 4.20 así que bueno, ustedes ya saben en términos ya hayan visto mis videos así que ya saben cuánto es en Cusqui así que sin nada más que decir dejen ir a a ir amasando a pesar que ya mientras yo grababa ya he acabado de amasar este sí que está una belleza eh oh mancito 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 está ahí se sabe gustar cuando sean mancitos ahí sí no da trabajo de nada para reproductores que maduren este está bueno ay bueno creo que aquí concluimos este video espero le haya gustado mami ay mamitica gracias a Diosito a mí me gusta demasiado me gustan los animalitos estoy feliz contento lo que estuve triste triste ya pero ya Diosito gracias a Diosito por mi hijo ya ya me recuperé ya ahora sí ya no sé cómo pena lo importante es que usted esté feliz mami tranquila estoy feliz tranquila porque ya tengo las dos contentas Dios le pay Diosito que les ayude para otra vez también bueno creo que aquí ahora sí ya concluimos el video le cuento mami que hemos ido dos veces a la feria la primera vez no avanzamos si no llenamos este camión de ganado no nos vamos a la casa ¿cuánto hay? oiga porque ya fuimos de más de día ahora sí amadrugamos y logramos encontrar algo algo como que más o menos nos guste aunque para ser sinceros sí fue complicado para mí tomar la decisión a pesar que estábamos con personas que nos estaban ayudando pero sí pataleamos un poquito porque yo tenía que decir ¿sabes qué? eso me gusta y eso voy a llevar ahora sí sin nada más que decir espero les haya gustado por aquí les dejo más videos relacionados a esto por acá pueden encontrar videos de cómo compré una vaca lechera cómo compramos chivos ¿qué más fuimos a comprar? ya no me acuerdo creo que es el nomás sí ahora ¿cómo compramos? maltones maltonitas y hay sillos de país cuídense nos vemos en otro video con otro tipo de contenido por este mismo canal y con este mismo personaje bueno con estos mismos personajes se cuidan nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.